Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. En nuestra redacción, como siempre, estamos complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y ciencia. Lo invitamos a visitar www.medicinaysaludpublica.com. Estamos también en todas las redes sociales. En Facebook nos encuentra como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. En esta oportunidad, muy complacidos de contar con un especialista para hablar de un tema muy interesante. La medicina está avanzando constantemente. Son cada vez los cambios trascendentales que se dan no solamente para el ejercicio de los médicos profesionales y los diagnósticos oportunos, sino también beneficio para los pacientes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la radiología intervencionista o radiología intervencional, que es justamente este uso de técnicas también basadas en la imagen, que permite, no son un insumo, también para los médicos especialistas en el diagnóstico, para ayudarlos en el diagnóstico y tratar ciertos problemas también que tienen que ver con los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos. Y queremos profundizar justamente sobre la importancia que tiene la radiología intervencional, su origen, conocer un poco más acerca de esta técnica, no solamente en Puerto Rico, sino también en América Latina, cómo se está aplicando, los beneficios que tiene. Y traemos justamente a un especialista en la materia, a quien voy a presentar a continuación. Le damos la bienvenida al doctor Enrique Zabater Cuyol. Él es radiólogo vascular e intervencional, entrenó y fue facultativo en la clínica Mayo en Minnesota, donde fue director también del programa de fellowship de radiología intervencional. Actualmente está haciendo práctica en el Hospital de Centro Compensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y en el Hospital de Veteranos de San Juan, Puerto Rico. Hace parte de la Sociedad Internacional de Radiología y también de la Sociedad Norteamericana de Radiología, así como de la Asociación de Radiología de Puerto Rico. Doctor Cuyol, bienvenido a MSP. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, doctor, y gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que nuestros profesionales de la salud pues tienen una agenda compleja en estos momentos de pandemia, pero le agradecemos que nos acompañe para hablar de ese tema tan interesante como la radiología intervencional. Doctor, queremos saber qué es. Comencemos hablando justamente de qué es, cómo se define la radiología intervencional. Sí, para la radiología intervencional a veces es uno de esos misterios dentro del ámbito de la medicina, porque no todo el mundo sabe qué somos nosotros. En el sentido más básico, un radiólogo intervencional es un médico especialista que usa imágenes de radiología para guiar procedimientos. Y estos procedimientos pueden ser diagnósticos o de tratamiento. La radiología intervencional se desarrolla como una subespecialidad dentro de la radiología. Y hoy en día yo creo que es algo que ha revolucionado la medicina. No muchas personas entienden aún de los mismos médicos todas las cosas que se pueden lograr a través de la radiología intervencional, pero poco a poco se va educando al público. Yo creo que esto es un método bien bueno de poder educar al público. En términos de cómo se desarrolla la radiología intervencional, desde un principio los rayos X fueron algo que se utilizó para la medicina, era una manera de ver dentro del cuerpo humano. Y rápidamente se empezaron a inventar y a tratar ideas de cómo poner cosas dentro del cuerpo humano guiado por imágenes. Se inyectaron, se empezaron a inyectar tinte dentro de las arterias y las venas para hacer imágenes, a poner agujas para tratar de coger pedacitos del cuerpo. Y así fue que se fue desarrollando la especialidad como tal. Doctor, justamente, pues, ¿cuándo surge esa necesidad de que exista, pues, la radiología intervencional? Digamos, ¿a partir de qué momento se conoce un poquito de historia, quizás? ¿Cuándo se empezaron a hacer las primeras intervenciones? Pues, sí, después de esos primeros intentos de inyectar tinte en las arterias, hubieron unos pioneros que decidieron, si nosotros podemos estar dentro de una arteria, de un vaso, ¿por qué no podemos hacer algo dentro de esa arteria para diagnosticar, para hacer un tratamiento? Y estos pioneros, esto fue una especialidad joven, esto fue en los años 50 que se empezó. Empezaron a poner cables y catéteres o tubos dentro de las arterias para llegar aún más lejos de donde estaban entrando, para abrir una arteria que estuviera obstruida. Y se empezaron a imaginar, espérate, si podemos hacer esto aquí, porque no podemos llegar a cualquier parte del cuerpo. Y eso vino junto con un desarrollo de equipo, de materiales que nos permitían cada vez llegar más lejos, de equipos de imágenes como Cityscans y ultrasonido, además de los equipos de rayos X que nos permitían controlar mejor nuestros instrumentos, llegar más lejos. Y fue en verdad la creatividad y la imaginación de estos pioneros. En el 1960 es que se empieza a crecer esta especialidad abriendo arterias. En los 1970 se desarrollan los primeros globos para hacer angioplastías y abrir arterias. En los 80 surge lo que se llama la malla o el stent, para que haya revolucionado la medicina, que es lo que usamos para mantener una arteria abierta. Todo esto junto con el Cityscans y MRIs que se estaban desarrollando, otro tipo de procedimiento, como el de guiar agujas para coger muestras y hacer biopsias, para drenar líquidos dentro del cuerpo. Hasta uno de los eventos más importantes que fue desarrollar cómo tapar cosas dentro de las arterias, que eso podemos hablar en más detalle más adelante, que se llama embolización. Eso fue uno de los desarrollos más importantes y hoy día todavía lo es. Y es algo que ha seguido creciendo a través de los años, cada vez con nuevas aplicaciones de los equipos que tenemos, expandiéndose a tratamientos de más condiciones del cuerpo humano. Y hoy en día se reconoce como una especialidad distinta, hasta el punto en que hay un camino para entrenarse directamente a la deuda internacional sin pasar por ninguna otra especialidad, porque es algo tan especial. Ahorita más adelante vamos a profundizar, doctor, justamente sobre eso que acaba de mencionar, el adiestramiento de los profesionales en torno a esto, a la radiología internacional, que me parece muy importante tratarlo. Doctor, hablando sobre estadísticas enfocadas quizás en Puerto Rico, usted que pertenece a esta sociedad de radiología, puede contarnos sobre el éxito que ha tenido la radiología internacional en la isla, las aplicaciones, quizás la eficacia que ha tenido esta técnica en Puerto Rico, cómo ha sido la respuesta. Yo creo que es difícil tener una estadística local como tal, porque la data que tenemos en medicina es más global, ¿verdad? Y lo que uno puede ver con esto es cómo se han movido poco a poco los procedimientos de algo invasivo que requiere una cirugía, que requiere una recuperación más alta, una anestesia más profunda, una recuperación más larga. Cómo esto se ha ido reemplazando a través del tiempo con procedimientos menos invasivos, con recuperación más corta, con una anestesia mucho más leve. Y esto lo vemos, es difícil medir eso que me estás pidiendo, pero la mortalidad de muchas condiciones se ha reducido. El diagnóstico de cáncer inmediato lleva a mejores tratamientos, tratamientos más certeros y más rápidos. Y los tratamientos que podemos hacer guiados con radiología intervencional también aprovecha un beneficio gigantesco para el paciente en términos de calidad de vida, de volver a su vida normal, a su trabajo rápidamente, a tener un tratamiento efectivo. En Puerto Rico, cuando yo vine aquí en el 2007, habíamos solamente seis radiólogos intervencionales y poco a poco se ha ido creciendo. Ahora mismo hay como 16 ahora mismo en la isla. O sea, es una especialidad que está definitivamente creciendo en Puerto Rico, Latinoamérica, súper importante y en el resto del mundo. Bueno, doctor, justamente que preguntarle quizás también por qué utilizar este tipo de técnicas, por qué son, digamos, tan... ¿Qué beneficios puede tener aplicar estas técnicas en los pacientes? No solo en los pacientes, evidentemente, sino también para el profesional que lo realiza. Digamos, el utilizar esa técnica en los pacientes, ¿qué tan efectivo es? Pues toqué un poquito sobre eso. Los beneficios principales es que la mayoría de los procedimientos que nosotros hacemos se pueden hacer ambulatorios. No requiere que el paciente esté hospitalizado. Ya ahí tienes un beneficio para el paciente que vino, se hizo el procedimiento y regresó para la casa el mismo día. Como no tenemos que cortar al paciente para hacer nuestro procedimiento, estamos entrando con agujas, catéteres, cosa que esa área donde trabajamos, se recuperan mucho más rápido. No es una incisión que requiere semanas de recuperación. Al usar una anestesia mucho más leve, disminuimos mucho riesgo. Hay pacientes que no toleran una anestesia general por sus problemas cardiovasculares. Y de poderlo hacer con algo con una anestesia local y llegar al mismo resultado es algo increíble, ¿verdad? Que es lo que podemos lograr. Y de tal manera, lo otro es que también es costo efectivo. No es lo mismo hacer un procedimiento que requiere un estadio en el hospital por muchos días, el costo para el sistema de salud en general. Es un paciente que se puede ir para la casa el mismo día con instrumentos más sencillos. O sea, que tiene beneficio en ese lado también. Claro que sí. Definitivamente, pues, que se puede hacer algo ambulatorio, como usted lo está diciendo, que hay muchos pacientes que temen el tema de la anestesia o que también, pues, no pueden tener anestesia general. Pues, son muchísimos los beneficios que tienen los pacientes. Y, pues, ni hay que hablar de los especialistas que también, pues, se hacen mucho más certeros los diagnósticos, que es lo más importante para poder llegar a un tratamiento idóneo para cada paciente, porque siempre lo decimos aquí, ¿no? Con todas las patologías sucede que cada persona es distinta. Entonces, hay que evaluarlo de manera distinta y creo que eso es una excelente técnica para poder lograr un diagnóstico certero. Sí, es una especialidad que puede individualizarse mucho al problema del paciente. Y eso es bien importante. Cada paciente es distinto y los radiólogos internacionales se conocen por su creatividad. Tenemos un problema, tenemos estos instrumentos, a lo mejor no está en el libro cómo hacer esto exactamente, pero podemos aplicar nuestro conocimiento y nuestra creatividad para lograr algo. Y así es que ha crecido esta especialidad. Poco a poco, y la creatividad después ha llevado a instrumentos nuevos, a equipos nuevos, a procedimientos nuevos, y así es como ha ido creciendo. La técnica. Doctor, individualizar, esa es una palabra muy importante la que acabo de decir y sí, eso es justamente lo que mencionábamos ahorita con ese tipo de técnicas tan avanzadas. El otro día también conversábamos con un especialista sobre el tema de la robótica aplicada también a la medicina. Todo este tema de avances científicos sin duda para la medicina son fundamentales y más en estos años, en estos últimos tiempos que estamos viviendo de pandemia también. Qué importante que se hagan avances de este tipo. Doctor, hablando pues ya a grosso modo, ¿qué patologías se pueden diagnosticar a través de esta técnica? No sé, desde el punto de vista de oncología quizás, haciendo un poco más énfasis. Sí. Bueno, los radiólogos intervencionales son los que hacemos la biopsia en todas partes del cuerpo. En muchos centros en Estados Unidos y en Puerto Rico hay especialistas que hacen biopsias de seno y más bien es por la acreditación y el volumen que hay que tener para especializarse en eso. Si quitamos el seno, el resto del cuerpo la biopsia la hace el radiólogo intervencional. O sea que vamos a utilizar CT scans o ultrasonido o máquinas de rayos X para guiarnos y poner agujas en sitios que no se puede llegar de ninguna otra manera o que llegar allí requeriría una cirugía. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una masa en cualquier parte del cuerpo antes de llegar a una cirugía para hacer un diagnóstico y tener que hacer entonces otra cirugía para hacer un tratamiento, esa biopsia es lo que nos da la información que es lo que tiene este paciente y de ahí podemos decidir cuál es el tratamiento, si es una quimioterapia, si es una cirugía, si es una culminación, si es radiación. O sea que esa importancia de hacer una patología correcta, precisa antes de hacer ningún diagnóstico es lo que nos permite hacer un tratamiento mucho más certero hoy en día. Como dije, usamos todos nuestros métodos de imágenes para llegar a sitios donde no podíamos llegar. Aún podemos hacer biopsias dentro de los vasos, podemos ir dentro de un vaso y coger una muestra de un tumor que esté pegado a un vaso, podemos entrar dentro de los ductos biliares del hígado y coger muestras dentro del hígado de esa manera o dentro de un riñón. O sea que hay distintas maneras además de directamente a través de la piel. Qué importante, pueden llegar incluso más allá con esta técnica. Doctor, usted habló de algo también que es mínimamente invasivo, quizás hablando en términos de dolor o quizás preocupación del paciente si le va a doler, cómo va a ser. ¿Qué puede saber, conocer el paciente sobre esta técnica para tener más tranquilidad en torno a ese tipo de técnicas? En términos de manejo del dolor durante el procedimiento, muchas veces se puede lograr con anestesia local o anestesiando el camino donde vamos a trabajar, pero sí utilizamos también sedación por vena para aliviar la ansiedad y manejar el dolor. No tenemos que llegar muchas veces a una anestesia más profunda, pero hay casos que son más avanzados o sabemos que van a ser más dolorosos y utilizamos entonces la anestesia que necesitamos para mantener al paciente cómodo. Por ejemplo, hay procedimientos de tratamiento de tumor que sabemos que causan una sensación de calor y dolor fuerte y muchas veces lo hacemos entonces con anestesia general para lograr el procedimiento y mantener al paciente cómodo. Nuestra intención es mantener al paciente cómodo a través del proceso completo. Claro, y hay unos también que tienen mucha angustia por este tipo de procedimientos entonces pues qué bueno que los profesionales hoy estén utilizando técnicas también que piensan en ellos un poco en generarles esa confianza de que va a ser un diagnóstico más certero de que va a ser mucho más rápido el proceso entonces eso eso los va a beneficiar. Doctor, además de las biopsias el tema oncológico ¿qué otro tipo de patologías se pueden trabajar con la radiolóxica? Intervención. yo divido las cosas que podemos hacer entre cosas vasculares y no vasculares para que la gente entienda dentro de las cosas y las cosas que no son vasculares además de las biopsias nosotros somos los expertos en drenar cualquier colección de líquido dentro del cuerpo por ejemplo líquido que se pueda acumular alrededor de un pulmón infectado líquido que se acumule en la barriga de un paciente que tenga problemas de hígado cualquier absceso que ocurra dentro del cuerpo ya sea en la barriga después de una operación en un riñón en el hígado nosotros somos los expertos en hacer estos drenajes y esto es un procedimiento que no piensa que es algo sencillo pero años atrás esto requería que el paciente lo abrieran con una cirugía mayor para drenar estos líquidos o sea que lo podemos hacer todo por una incisión pequeña con una recuperación rápida eso es la parte de drenajes hacemos muchos procedimientos en problemas del hígado cuando hay una obstrucción de los ductos biliares del hígado hay endoscopistas que son un gastroenterólogo que se especializan en hacer tratamientos de obstrucción de hígado y nosotros trabajamos mucho con ellos porque nosotros podemos hacer procedimientos cuando ellos no pueden llegar a hacer un tratamiento de obstrucción nosotros somos los que podemos hacerlo también trabajamos mucho con los urólogos tratando obstrucciones por piedras del riñón por ejemplo o tumores que causan obstrucción del riñón o en la vejiga así que trabajamos también con obstrucciones en los riñones además de eso pues entonces nos movemos a la parte vascular que es todos los procedimientos que se hacen a través de las arterias o de las venas si una arteria está obstruida podemos destaparla con globos con mallas con medicamentos para abrir el camino con instrumentos que remueven placas de arteriosclerosis que están obstruyendo esas arterias si una arteria está sangrando eso es algo súper importante que nosotros podemos hacer es tapar una arteria que está sangrando y salvar la vida de un paciente y ahí mira a este paciente que se han salvado por estas técnicas cuando no hay otra opción para un sangrado sangrado gastrointestinal por ejemplo sangrado después de una cirugía sangrado por una arteria que se rompe por un aneurisma esa es la técnica de embolización esta técnica de embolización también se ha utilizado para tratar tumores para matar tumores dentro del cuerpo en el hígado y en otros sitios utilizamos también tratamientos a través de las venas por ejemplo una vena que esté obstruida la podemos destapar una persona que tenga cuadros en las venas de las piernas que causen embolia pulmonar podemos poner aparatos que protegen al paciente de una embolia pulmonar podemos hacer muestras de sangre de distintas venas específicas del cuerpo para detectar tumores que no se pueden detectar de ninguna otra manera podemos tratar aneurismas es un área de crecimiento gigantesco ante una operación de un aneurisma abdominal por ejemplo eso tenía una mortalidad de casi 50% hoy en día se hace y el paciente se va para la casa el otro día o el mismo día y dentro también de la parte no vascular se me olvidó mencionar es el tratamiento de tumores con unas agujas especializadas que se ponen dentro del tumor para quemar o congelar el tumor esto se llama una ablación esto ha sido algo bien revolucionario porque nos ha permitido trabajar con tumores que se pueden curar por completo sin necesidad de una cirugía mayor una anestesia mayor así que también estamos en ese campo y poco a poco se utilizan las técnicas de embolización y todas estas técnicas que hemos hablado para otras cosas por ejemplo se están podemos hablar eso más en temas del futuro pero es como una muestra de todas las cositas que podemos hacer no a grosso modo nos acaba de dar usted un panorama muy amplio de los usos que tiene esta técnica y los beneficios muchos más allí salieron doctor ¿solo los radiólogos o que otros especialistas pueden utilizar esta técnica y también preguntarle sobre el reglamento que existe o que conoce usted para utilizarla ¿qué se sabe hasta el momento? bueno la radiología intervencional y la cardiología intervencional se desarrollaron a la par y utilizaron instrumentos que uno desarrollaba y el otro para crecer en sus prácticas pero los cardiólogos por mucho tiempo se dedicaron solamente a trabajar con el corazón son los especialistas de eso con el tiempo hay más cardiólogos que hacen procedimientos también periferovasculares en las arterias de las piernas y de los brazos o sea que eso es un área que pueden hacer estos procedimientos los cirujanos vasculares que antes hacían todos sus procedimientos eran cirugías abiertas vieron cómo sus procedimientos se iban reemplazando poco a poco con procedimientos menos invasivos de angioplastía de mayas y para recuperar su especialidad no perderse pues empezaron a hacer estos procedimientos ellos mismos o sea que ahora en muchos entrenamientos de cirugía vascular gran parte del entrenamiento es hacer los procedimientos vasculares que hacemos en radiología intervencional los urólogos también es otra especialidad que usa técnicas para accesar riñones y hacer tratamientos en los riñones los neurocirujanos se especializan en técnicas específicas para tratar aneurismas o problemas vasculares en el cerebro y hay muchos entrenamientos de neurocirugía que añaden una parte de lo que llaman endovascular trabajando a través de las arterias para hacer tratamientos los nefrólogos trabajan con poner catéteres para dar diálisis con trabajar con las fístulas de diálisis hay muchas especialidades como ven que han ido cogiendo pedacitos aquí y allá de lo que ha desarrollado la radiología intermincional yo creo que en general el radiólogo intermincional es el que tiene el entrenamiento para poder hacer trabajar en todas estas áreas aunque hay especialistas en algunas áreas por ejemplo un neurocirujano especialista en el cerebro vas a ver mucho más con la radiología intermincional porque esa es su especialidad y ha desarrollado eso a un nivel mucho más avanzado y cada especialidad pues tiene sus requisitos de entrenamiento de cuántos casos se supone que hagan en su entrenamiento de entrenamiento sobre protección de radiación que es muy importante porque muchos de estos casos se utiliza radiación para el paciente y tenemos que estar conscientes de la protección para nosotros y para el paciente no hay un consenso muy grande entre especialidades de qué es lo mínimo de cada especialidad y se ha tratado de llegar a acuerdos de algo básico mínimo que cada una tenga que tener por lo menos en las partes vasculares entre cardiología cirugía vascular y radiología internacional hay un más o menos acuerdo de cuál es el mínimo que uno debe tener pero hay muchas diferencias entre las especialidades y argumentos y cada especialidad piensa que ellos tienen su expertise y su beneficio claro pues la idea quizás es que la técnica sea un apoyo para todos y pues se da un encuentro también su uso correcto de esto para poder tener mejores resultados en los diagnósticos doctor hablando sobre la formación de los profesionales en torno a la radiología intervencional de qué manera piensa usted que esto puede cambiar el paradigma la utilización de esta técnica de lo que ya se venía pues trabajando y ahora utilizar este este nuevo ese nuevo procedimiento que tiene tantos beneficios bueno esto es más bien la creatividad de pensar en cómo crear con una situación una patología y cómo tratarlo de una manera mínimamente invasiva al igual que los ciruganos cada vez se han movido más y más a cosas menos invasivas a la paroscopía y ahora a la robótica como mencionaste la idea es que si uno puede hacer algo con menos invasión es mejor para el paciente una recuperación más rápida hay cosas que nosotros podemos lograr como radiologías internacionales que no hay opciones que esta es la única manera de lograrlo y el beneficio para el paciente es que pueden tener un resultado un tratamiento que no tendría otra manera de tenerlo y poco a poco se puede ver cómo procedimientos que hacemos tienen beneficio de otra manera por ejemplo el tratamiento de fibromas uterinos eso comenzó todo con un radiólogo intervencional tratando de parar un sangrado de un fibroma uterino masivo o parar el sangrado de un paciente después de dar a luz que seguía sangrando se dieron cuenta bueno podemos controlar el sangrado de esta manera si lo aplicamos a un paciente que esté sangrado por un fibroma funciona y de ahí es que crece el manejo y así poco a poco se ha utilizado para beneficio de muchas condiciones mirando hacia el futuro hay muchos tratamientos por ejemplo que antes ni se consideraban tratar una próstata agrandada que antes de todo era por cirugía y hay técnicas muy buenas de los urólogos de cirugía hoy en día se está tratando a través de las arterias con embolización hay tratamientos investigativos de tratar la obesidad por ejemplo tapando arterias que van al estómago para reducir la sensación de querer comer muchas de estas cositas están en etapas de investigación y en su proceso pero así es que todo se ha desarrollado en la rodología internacional hay procedimientos para tratar inflamación en las arterias de artritis por ejemplo que se están intentando haciendo embolización de arterias alrededor de una rodilla y cada vez con los instrumentos más especializados pues podemos llegar a sitios más precisos con más eficacia también qué bueno no es realmente alentador escucharlo hablar doctor porque sentimos que hay mucho futuro más allá de lo que vemos ahora y que va a ser mucho más beneficioso para el paciente y esa es la idea y creo que es la misión de todos los médicos y de la ciencia avanzar en esto y ayudar pues a la humanidad a mejorar en sus patologías a tener diagnósticos oportunos doctor ya hablamos de los beneficios me gustaría que habláramos de contraindicaciones ¿hay alguna? y que pacientes quizás no se la pueden realizar sí eso es muy importante lo que siempre verdad lo más importante para nosotros es el riesgo principal de todo lo que nosotros hacemos es cazar un sangrado porque estamos atravesando parte del cuerpo o sea que los pacientes que están con anticoagulación que aumenta el riesgo de sangrar o con medicamentos que no permiten coagulación antiplaquetaria pues tenemos que detenerlo antes de hacer un procedimiento aún dicho eso cada caso es individualizado y hay veces que aún nos cogemos el riesgo porque el beneficio del paciente es mucho más grande si podemos lograr algo aún que el paciente esté con estos medicamentos pero una situación ideal parar todos los medicamentos que afecten la coagulación para que el paciente no tenga el riesgo de sangrado hay veces que no podemos lograr por ejemplo la posición de un paciente para hacer un procedimiento que eso sería hoy en día muy raro porque tenemos tantas opciones hay pacientes que son alérgicos al contraste y los procedimientos que lleven contraste de yodo la alergia no es al yodo es al contraste si no hay una manera de premedicar a ese paciente para prevenir una alergia o que el contraste no se puede utilizar porque puede hacerle daño a la función de los riñones de ese paciente y no tengamos otra opción pues a veces no podemos lograr un procedimiento porque no podemos usar esto pero de nuevo cada vez tenemos mejores opciones y maneras de trabajar alrededor de estas contraindicaciones y cada caso lo podemos individualizar un paciente que hay casos específicos que uno no haría un procedimiento por ejemplo un paciente que tenga una infección masiva en el cuerpo cuando vamos a poner un material dentro del cuerpo que se puede infectar y después de causar una infección en el futuro o sea que hay veces que tenemos que individualizar si se puede lograr pero yo diría que son bien pocas las limitaciones la mayoría de los pacientes se pueden utilizar esta técnica eso es una gran noticia doctor bueno y hablando también doctor Enrique pues digamos hay algunas condiciones o características que deben tener en cuenta tanto pacientes como médicos antes durante la intervención o después hay algunos cuidados recomendaciones que pueda dar usted se individualiza dependiendo del tratamiento hay procedimientos que la recuperación es tan rápido por ejemplo una biopsia de un nódulo en un tiroides el paciente se va para la casa a los 10 minutos después del procedimiento y no tiene ninguna consecuencia a lo mejor le molesta un poco cuando trague por la irritación de donde pasó la aguja cosas así el paciente va a estar consciente siempre de ver que no haya un área que no esté sangrando en el área por donde se hizo el procedimiento o sea que eso es un cuidado especial si se trabaja a través de una arteria donde se puso un catéter dentro de una arteria pues hay un periodo de reposo o de no usar cosas pesadas para ayudar a que eso sane sin un sangrado y eso se lo vamos a decir específicamente al paciente si le dejamos algo dentro del paciente por ejemplo un catéter de un drenaje de un riñón obstruido o de un absceso de un hígado pues le vamos a indicar al paciente cómo manejar ese catéter cómo irrigarlo cómo medir lo que sale del catéter cuánto cuán frecuentemente hay que cambiar los vendajes y mantenerlo limpio nosotros trabajamos mucho también con todos los accesos venosos que se utilizan para dar quimioterapia antibióticos nosotros somos los expertos en poner catéteres cuando no hay manera de poner catéteres ponemos lo más sencillo y lo más difícil y eso es un área también bien importante porque eso nos permite dar tratamiento de muchos tipos al paciente y eso es un área también que el paciente tiene que tener mucho cuidado de cómo manejar esos catéteres para evitar infección las ideas principales de lo que hacemos en términos de protección después del procedimiento es evitar cosas que causen un sangrado o una infección eso se va a individualizar para cada caso ok el doctor Enrique Sabater Puyol nos acaba dar un abanico de posibilidades que tiene la técnica de la radiología intervencional realmente quedamos muy sorprendidos con la cantidad de usos aplicaciones beneficios que tiene para los profesionales de la salud y también los pacientes al doctor Enrique Sabater Joy radiólogo vascular e intervencional quien entrenó y fue facultativo en la clínica Mayo en Minnesota también director del programa fellowship de radiología intervencional y actualmente está ejerciendo práctica en el hospital de centro compresivo de cáncer de la universidad de Puerto Rico y en el hospital de veteranos de San Juan Puerto Rico hace parte como ya lo dijimos al comienzo de la sociedad internacional de radiología y de radiología de norteamérica de la sociedad de radiología norteamérica y también de la asociación de radiología de Puerto Rico doctor le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros su tiempo para hablar sobre esta técnica tan importante y contarnos pues así todo lo que nos ha contado sobre las aplicaciones y por supuesto que es mínimamente invasivo que los pacientes tienen una tranquilidad también de que se va a hacer un diagnóstico más certero más oportuno y se puede llegar pues a lugares donde antes era impensable le agradecemos que haya estado con nosotros en MSP muchas gracias doctor claro que sí esperamos también contar con usted en la próxima oportunidad seguir hablando de otros temas importantes claro que sí aquí siempre bienvenido a ustedes también le agradecemos que ya se hayan conectado con nosotros y por supuesto le invitamos a compartir esta importante información estamos en todas las redes sociales las recordamos en Facebook como revista medicina y salud pública en Instagram como revista MSP y recuerda visitar www.medicina y salud pública punto com porque la ciencia y la salud siempre son noticia hasta pronto y la salud Gracias.